Hola y bienvenidos a mi canal, bueno pues aquí vamos con el sorteo que no voy a poner ni intro ni nada vamos directamente a lo que se interesa que son los premios quiero decir que estoy muy contento con el canal, la verdad es que ya tenemos a ver cuántos a día de hoy que estoy grabando esto, 4.074 suscriptores, o sea, no me lo creo estamos acercándonos mucho a la cifra de 4.500 o así que es cuando YouTube me borró un montonazo de suscriptores casi 700 suscriptores, pero bueno, poco a poco nos vamos recuperando y me alegro que os esté gustando me encanta que debatéis entre vosotros, siempre con respeto, sin faltar el respeto a nadie a mí por supuesto os podéis faltar el respeto, pero que no os insulten a vosotros, por favor y bueno, quería hacer un sorteo sobre todo relacionado con el show, cosas frikis, relacionadas con el mundo de DC, de Marvel también un poquito relacionado con el canal, porque algunas cosas de aquí tienen algo que ver con el canal y otras no tanto, pero bueno, y bueno, como decidisteis en la encuesta del canal va a ser sorpresa, a mí la verdad es que me mola más si que sea sorpresa, no sé, tiene un poquito más de misterio hasta que no reciba el ganador o ganadora los regalos, no sabremos qué es, bueno, yo sé si es lo que es y bueno, vamos a dar un poquito de pistas, aunque veáis, 6 paquetes, en realidad hay más cosas que paquetes o sea, este paquete y este paquete tiene más de un artículo y bueno, como en la encuesta de la comunidad también había bastante gente que quería saber qué eran los regalos va a haber un regalo que va a ser elegido por el ganador o ganadora ese premio va a ser un Funko Pop del videojuego Fortnite, un videojuego que no me lleva mucho pero los Funko Pop están muy chulos y digo, a mí que no me gusta el videojuego me gustan los Funko Pop, pues si la gente juega al videojuego seguramente que les guste y como hay tantos que están muy chulos, digo, paso de coger unos si a ciegas digo, prefiero que el ganador o ganadora lo elija cuando gane, en plan, pues eso hablar conmigo en privado y elegir uno de los que estaréis viendo en pantalla siempre y cuando uno de estos Funko Pop esté disponible en una de las tiendas game de mi ciudad para que pueda cogerlo rápidamente y mandarlo y eso, uno de los premios va a ser eso, un Funko Pop de Fortnite y ahora vamos con más premios, si habéis seguido el canal, alguna de las cosas seguramente lo intuyáis o algo aquí por ejemplo tenemos un paquetito, pero aquí hay tres cosas uno de ellos es un artículo relacionado con Vengadores Infinity War luego otro es una revista relacionada con el mundo del cómic que salió hace unos meses aquí en España y luego otro es un folleto, y diréis vosotros, ¿de qué es ese folleto? pues ahí enlazamos con este premio, o sea, tanto el folleto como esto es la entrega número uno de una colección que salió hace poquito aquí en España relacionada con Marvel esta entrega ya la tuvimos en el canal y por el tamaño creo que se puede intuir fácilmente yo también en el canal he subido bastantes cosas así aleatorias, de sobre, de Mystery Mini y en algunos sobres han tocado figuritas repetidas y tal pues aquí están las figuritas repetidas, entre otras hay tres figuritas dos relacionadas con Vengadores Infinity War y una relacionada con Rick y Morty y si habéis seguido el canal pues más o menos sabréis cuáles son luego también hace unos meses me compré una película que era la segunda parte de una saga, un superhéroe y cuando fui a comprarme esa película me regalaron la primera parte que ya tenía y luego bueno, como ya la tengo digo voy a sortearla, aquí tenemos con el papel de la patrulla canina bueno si habéis seguido el canal ya sabréis de qué peli se trata, está en Blu-ray luego vamos con el paquete amarillo que sí, me quedé sin papel de la patrulla canina y tuve que envolverlo con papel amarillo es una figura de un personaje de DC y ese personaje tendrá su película en 2019 o sea que bueno, casi os he dicho qué figura es y este tipo de figuras también las traje hace un tiempecito aquí al canal y vamos con el último premio que tenéis ahí al fondo es una figura relacionada con Dragon Ball, con Van Presto es una figura de mi colección personal o sea no está dañada ni nada, o sea las tengo bien cuidadas lo único que no tiene son los plastiquitos que hay por dentro y tal pero por el resto está intacta y bueno quería sortearla también esta figura es de esos vídeos que he grabado y he grabado pero luego me dio problemas el vídeo o sea creo que se veía muy mal, se veía muy desenfocado y al final dije bueno, no llegué a subir el unboxing de esta figura pero bueno, es una figura relacionada con Dragon Ball y por supuesto 100% original o sea con su pegatinita dorada de certificando que es original así que bueno, estos son los premios que podéis optar si ganáis y bueno, vamos ahora con los requisitos del canal al igual que los otros sorteos que he hecho este va a ser a nivel mundial o sea, hay mucha gente de Latinoamérica en el canal y digo, también quiero que tengáis la oportunidad de llevaroslo así que viváis donde viváis os podéis llevar este sorteo el primero obviamente es estar suscrito al canal el segundo requisito es que os grabéis abriendo los paquetes o sea, da igual si tienes una cámara muy buena, muy mala o sea, ver la reacción, si os han gustado los premios si ya lo teníais, si os ha decepcionado y bueno, podéis subir tanto si os subís a vuestro canal yo cogeré el enlace y lo compartiré por la comunidad de este canal y si no tenéis canal pues directamente podéis pasar el vídeo por privado y lo subiremos para que veamos todos vuestra reacción o eso el tercer requisito es que escribáis en la caja de comentarios participo y algún comentario, lo que queráis o sea, un comentario largo, cortito en plan, un comentario en plan participo hola o lo que queráis lo que os dé la gana pero importantísimo que ponga participo porque digo para saber que os interesa el sorteo si os interesa pues no participéis y que se lo pueda llevar a alguien que le interese y un requisito que es opcional que me ayudará muchísimo y me ayudaría muchísimo al canal es que compartáis el vídeo para que poco a poco llegue a más gente a gente que le pueda interesar este tipo de sorteos y poco a poco para que vaya creciendo la comunidad que estoy muy orgulloso de esta comunidad me encanta cuando debatís en los comentarios en plan siempre con respeto, por supuesto y poco a poco pues estaré subinformado de las ofertas, de colecciones de hablar de películas, unboxings como siempre la temática del canal y la verdad es que nunca he hecho un vídeo en plan presentación del canal y tal pero bueno, yo si tuviera que etiquetar este canal creo que sería como como dicen los amigos de Loka Takeshi el canal random, o sea, muchas veces subo eso lo que me va apeteciendo en plan, me compré esta figura pues esta figura pero siempre llevando una temática más o menos parecida así que bueno este es el sorteo especial de los 4.000 suscriptores la verdad es que eso muchísimas gracias a todos y bueno, os recuerdo tenéis que grabar la relación de estar suscritos al canal de escribir participo y opcional compartir así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.